Oli no es el prototipo 1006 y te diré por qué. Hoy vamos a tocar el tema de Oli en este video, donde analizaría y explicaré por qué Oli no es el experimento 1006, sino Boogie Bot. Let's go. Anteriormente había hecho una explicación de por qué Oli es quien creo que es, y creo que es más convincente. La primera pista es el hecho de que el nombre de Oli en el juego sea de color verde digital o tecnológico. No es algo al azar, ya que todos los personajes en el capítulo 3 aparecen con su nombre con los colores que los representan, Poppy con el color rojo, Catnap con el color morado y los demás Smiling Creators con sus respectivos colores, incluso Hoogie Woogie. Por lo que desde ya vamos oliendo que Oli podría ser un juguete, y no un niño de verdad. Además, ¿qué niño de verdad podría sobrevivir tanto tiempo en un lugar como el Play Care sin los recursos vitales para vivir, sin comida ni agua? No solo eso, las coincidencias son demasiadas. ¿Quién tendría tanto acceso a tecnología avanzada si no un robot? Oli tiene mucho conocimiento sobre la fábrica, el funcionamiento de los generadores y cómo reparar estos mismos, además de saber cómo enviar cosas desde la lejanía, por ejemplo, las llaves que nos va entregando en todo el juego. Oli tiene voz de niño, pero tiene todas las llaves del Play Care, como si fuese un conserje o algo por el estilo. Pero no, simplemente es el robot o juguete con acceso a todos los lugares. Por lo tanto, tener las llaves de todo el lugar no sería nada extraño. Si nos ponemos a pensar qué personaje pudiera ser un robot que tenga color verde, no hay otro que no sea claramente Boogie Bot, que hasta el momento es el juguete experimento que se nos ha mostrado. Antes de que intenten tirar la teoría por la borda, diciendo que la voz de Boogie Bot es robótica porque se escuchó con los NFTs vendidos antes de que saliera el capítulo 2, lamento informarles que tengo cómo refutar ante esto. Las voces del líder de los Smiling Crears es un perfecto ejemplo para esto. Los juguetes pueden tener la misma voz que los experimentos de cuerpos más grandes, como también puede que no. ¿Cómo haces para vender los peluches de un perro amistoso cuando su voz es adulta y madura? Claramente el marketing preferirá usar voces más amistosas y aniñadas para asegurar que las compras serán a mayor escala. Y para esto hicieron exactamente lo que digo con Dog Day, por ejemplo, asegurándose que los niños tengan un juguete con la voz acorde a su diseño. La voz de los peluches, la que se encuentra en el cardboard de Dog Day en latino, pertenece a Alejandro Grau, actor de doblaje argentino que dio vida a la voz de Deeper Pines en Gravity Falls. Voz más amigable, cálida e incluso enérgica. Mientras tanto, la voz del experimento de Dog Day es una voz más adulta, rasgada, como si el alma dentro del mismo fuera un hombre como tal. En esta ocasión, la voz de Dog Day es interpretada por el gran René García, nuestro queridísimo Vegeta. En el caso de Boogie Bot, ¿cómo sería la voz de un robot según los pensamientos de esa época? Pues claro, robótica, escuchada también en un cardboard en el segundo capítulo. Sin embargo, debemos recordar algo muy importante. Los experimentos tienen alma, tienen vida dentro de ellos, tienen una persona con su propia personalidad resguardada en su interior. Su voz es adaptada al tipo de personalidad que obtengan una vez estén en su nuevo cuerpo. Es algo casi seguro que así como Poppy, Boogie haya mantenido la voz que tenía antes de ser convertido en lo que lo convirtieron. O sea, antes de ser un experimento. Algo que agregar es el hecho de que es él quien junto con Poppy idearon hacer volver a player a la juguetería, a la fábrica y a las profundidades de lo que algún día tal vez haya sido considerado su hogar. Y es que recordemos que Poppy había sido encerrada por el prototipo. Ella no podía salir a buscarnos, pero tenía que hacer que alguien la ayude a salvar a todos. Y ese fue Boogie Bot. Boogie es un ser inteligente, es un robot, posee conocimientos de informática, entre otras cosas, como lo es. Saber cómo funciona la electricidad de la fábrica, guiándonos en el proceso. Es posible que de alguna manera se haya comunicado con Poppy o directamente pensó en ayudarla porque, con sus conocimientos, la sabiduría de Poppy y posiblemente alguna habilidad que no sabemos que ella posee y las habilidades de Player podrían derrotar al 1006. Una vez Boogie hizo esto, ideó un plan. Pudo saber la ubicación de Player mediante su conocimiento avanzado en tecnología, de modo que supo perfectamente a dónde enviar la primera cinta VHS, la de Poppy con mensajes ocultos y una carta diciendo que los trabajadores seguían en la fábrica. Una vez pasaron varios meses del éxito del primer juego, un extraño y misterioso personaje nos contacta por medio de Game Jolt. Nos llama y nos pide investigar más sobre el caso de Playtime Co., dirigiéndose a nosotros como si fuésemos detectives, incentivándonos a seguir adelante para desvelar los secretos que faltan por salir a la luz. Si ven similitudes, no es mera casualidad, no solo el papel es exactamente del mismo color, ambas notas están escritas en color rojo y tienen manchas de sangre en la esquina inferior izquierda de las mismas. Ahora bien, ¿qué significa esto? Claramente que Boogie Bot y la persona que nos manda esta carta son la misma persona. Las cartas son idénticas en todos los aspectos. Y hablando de aspectos, el aspecto del perfil de la carta es misteriosamente parecido a un personaje que nos envió la primera carta. Y sí, se trata de Boogie Bot. Yo anteriormente había teorizado sobre esta carta que había sido enviado a Player por el experimento 1006. Pero teniendo en cuenta que realmente fue él quien atrapó a Poppy, de no ser mentira, no le convendría que alguien viniera a sacarla de su caja. La pista que tenía para saber de qué era el experimento 1006 es que la carta está ensangrentada. Claramente estos rastros de sangre identifican mucho al experimento 1006. Pero es muy probable que estos rastros de sangre en realidad no significa que se trate del experimento 1006, sino de que quien está enviando la carta es un experimento. ¿Y qué tiene que ver Oli con todo esto? Bueno, ¿no les parece extraño el hecho de que Oli nos contacte de la nada por teléfonos? Sus palabras dejan en claro que él sabe todo lo que está pasando. Tal vez nos observa por cámaras de seguridad, siguiendo nuestros hallazgos, dejándonos pistas. Y en este capítulo, interactuando directamente con nosotros, guiando a Player con instrucciones en busca de mantenerlo a salvo, pero a su vez queriendo acabar con el 1006, igual que Poppy. Entonces, si Oli tiene acceso a tanta tecnología y sabe de ello, es que tiene un brutal conocimiento sobre informática y sobre cómo funciona la fábrica, su sistema de electricidad y energía, la ubicación de sus generadores, como si el mismo en algún momento también ayudó en su construcción. Su color de nombre lo delata y coincide con el color de Boogie Bot. Y además, sabe cómo diablos comunicarse con nosotros de alguna u otra manera, aunque no nos funciona el teléfono, así como logró comunicarse dentro del sueño de Player en Home Sweet Home. Uno de los teléfonos suena dentro del sueño y se trataba de él advirtiéndonos de catnap. Y si Oli puede hacer eso, también puede ser él quien a veces nos deja mensajes en nuestra pantalla de muerte, diciéndonos que nos levantemos o que no es tiempo de morir o que hay gente todavía que necesita nuestra ayuda. Así como nos ha dejado claro que tanto él como Poppy nos necesitan. Oli, por si aún no lo habían notado, también nos ayuda a derrotar a Catnap. Si vemos de nuevo la batalla del final contra el mismo, en la pantalla nos aparecen guías de cómo mantener a raya a Catnap para poder vencerlo posteriormente. Boogie Bot sabía cuál era la forma más factible de acabar con él y nos brindó su ayuda de la mejor forma que sabe. A través de una computadora, como un buen robot haría. Y como siempre hace el buen Oli, mediante la computadora nos da una breve explicación de lo que es ese cuarto, que según se trataba de una sala de seguridad que ahora podría salvarnos. En conclusión, no creo que haya mejor candidato a ser Oli por todas las razones mencionadas, a menos que saquen un nuevo personaje de este color, pero dudo que eso suceda. Mob ama hacernos explotar la cabeza con este tipo de secretos. Y sinceramente sería genial tener a uno de los personajes que nos mostraron desde el primer juego como aliado. Nos da esperanzas a que aparezcan otros personajes como Candy Cat, Cat B o incluso el esperadísimo Bronn. Pero ahora bien, vayamos con esa teoría de la que tanto se ha hablado. De que Oli es el mismísimo experimento 1006. Pero para tener esta teoría en cuenta, solo tenemos que saber algo. El único argumento que se tiene en el juego es que el experimento 1006 puede cambiar sus voces. Por lo tanto, él funcionaría como una especie de The Mimic que nos está engañando. Así como engañaron a Cassie en el juego de FNAF Ruin, haciéndole pensar The Mimic que se trataba del mismísimo Gregory. Por lo tanto, la teoría dice de que Oli es el experimento 1006 y que él se hace pasar por un niño para guiarnos hasta donde él está. Esta teoría se puede desmontar por las siguientes razones. Primeramente, debemos pensar un poco sobre la perspectiva y objetivo de 1006, haciéndose pasar por un niño que quiere ayudarnos. A como vemos, Oli maneja las llaves del Play Care y aparte conoce la forma en cómo funciona. Desde un inicio, él nos ha dicho que el Play Care es el santuario de Cat Napp, que es su mundo. Por lo que hay que tener cuidado. A 1006, en todo caso, le interesaba mantener el Play Care tal y como estaba. No ayudarnos a llegar a él. Si 1006 salvó una vez a Cat Napp, ¿por qué hacer todo esto para que luego pierda la vida? No tiene sentido. Pudo haber matado a Cat Napp siendo Cat Napp desde hace tiempo, desde antes de que llegáramos, y no lo hizo. La segunda razón es que, si Oli fuese el experimento 1006, significaría que estaría engañando a Poppy y eso es imposible. El experimento 1006 es enemigo acérrimo de Poppy, por lo que un error como ese no lo permitiría Poppy. Además, Poppy ya conoce a Oli. Ella sabe quién es él específicamente y sabe que él es un juguete. Por lo tanto, en ese sentido, ella se sentiría tranquila, porque sabe de dónde proviene la voz de Oli. Sin embargo, aunque Oli no sea 1006, no se descarta la posibilidad de que el experimento 1006 nos engañe en algún momento gracias a esa habilidad. Quizás en el capítulo 4 tengamos alguna situación como esta. Ahora, hablaremos de lo más interesante de esta teoría, y es que es muy probable de que Oli, el niño que habita en el juguete Boogie Bot, antes de ser un experimento, él era un niño inválido. Un niño en silla de ruedas, por lo que al momento de pasarlo a un juguete, lo transfirieron a un robot con ruedas. Irónicamente, lo mejor que sabía usar cuando era humano y lo que más identifica a Boogie Bot. Y qué curioso, ¿no? Qué cruel que a la misma vez Boogie Bot sea un robot, un robotsito, un juguete para bailar. Cosa que este niño no podía hacer cuando era humano. Si te ha gustado el videíto, no olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte activando la campanita para que YouTube pueda notificarte cada vez que suba un video. Y así estás pendiente de todo el contenido de Puppy Playtime. ¡Suscríbete al canal!